Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy estormentan el tono 9. El tono 9 son las ideas que tenemos en mente para llevar a cabo. Así que este 9 nos puede decir que la cabeza hoy va a estar trabajando en exceso. O sea, podemos estar súper mentales y es un momento de hacer una transformación de nuestra mente. O sea, basta de darnos tanta rosca, tanta manija, calmarnos, calmar ese tsunami mental, calmar ese tsunami de ideas y transformar, transformar nuestra forma de pensar, transformar nuestro modelo mental. Hoy una energía súper intensa, súper intensa, que es potenciada por la Tormenta 2, que es la energía del año. Entonces, a calmar un poco la cabeza, a flexibilizar nuestros pensamientos, a recuperar un poco el optimismo, a disfrutar. Beso grande, nos vemos mañana.